guap guap que altura ala ala yo no me voy conforme de aquí porque yo quería 10 piezas y me comí 7 nada más ya estás grabando bárbaro llegan a comer pollo los psicópatas el tilinga ya tu hija mal ay mi madre tan feliz los muchachos en el mulo que quieren o pechuga soy pepa la cerdita este cerdito es mi hermanito y otro ella es mamá cerdita culo mulo habla claro habla claro oíste ya tu sabes ya tu sabes los muchachones vinieron fue desacatado tiling oye te le está encondiendo a la casa tiene hambre tengo hambre yo también ay ay jesús una hayato hazle una demostración ahí ay dios mío mira que flow tiene el sicario mira que flow tiene el tirín mira que flow tiene el jamal ya está esperando esa bicicleta que llegue quien te la va a comprar llego papá vampiro tú sabes él sabe hacer él lo ha visto ya me lo pones tu papá tú no lo ha visto llego y le papá vampiro no yo para que no se llegue a la cara de la gente censurársela y se andan pegando un puerto la ventaja que es lo que llevo eh 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 Tiling cuantas piezas de pollo tu te vas a comer cuantas cuantas diez yo no me voy a decirte yo no me voy a decirte si bueno tu dijiste tu dijiste eh eh Tiling tu dijiste que tu sabía leer inglés como dice ahí esa letra que no se puede hacer no la dejen sucio ah si me va a decirte no es al ejercicio eh se quedo frisado el loco esta en hambre no que ella no lo pongo para allá a que hay que esperar a que tu vayas a buscar una entrevista al gordo no lo tienes que decir cuánto pedazo de pollo tú te vas a comer cuantas piezas cuantas piezas ahí le voy a poner un meme en el video ahí cuantas piezas te va a comer y gordo Tiling veinte treinta cuarenta cincuenta eh el loco va a desfangar oye no voy a poner un huevo no se deshilo no se le va a dar para llorar que no pagan ya tu sabes ahora si vienen los chidos van a pedir los muchachones ya los siete pollo que ustedes van a meter meCHAN hay que esperar que ceja un saldito dale muéldelo en fin ahí esta carabal hay si guapo bálvaro y guapo que este refreyo es para ella la vana la vana la que no se que pimienta de donde refreo wow tío que es la altura ¿Cuánto veces me va a pasar la comida? Tres veces Tres Gordo Gordo Pero cojela gordo Cojela carne gordito Mmmmm Mmmmm ¿Quién puede ser líquido con el pan? Pásame un muro Dile si tu estas despellejando ese pan Ay ay se puso nervioso No, no Mira acá Si se cayó un pan No Si se cayó un pan Póngale ese a ver Dale un pedazo de ese Si estas papas Don Viesa cámara Ey Pero pan no me gusta si esta como grupo No lo que Wapp Bá albano Wapp Bá albano que tu eres loco con esos panes Ahí ya va a tocar lo que Ponte a comer Ponte a comer Ay ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Wow! ¡Alvaro $99! hazlo un traguito hazlo un traguito guap a que sabe a coca cola me voy a poner todo aquí esto es buenísimo te tapame eso en favor yo te tapame eso buenísima que es si quieres salsa barbeque como se llama eso salsa barbeque salsa barbeque bálvaro guap te asesino en tele el ayato está comiendo escondido hoy corta con abelugo hay gordos de pifarra todo eso lo de pifarro yo quince piezas el gordo se ha comido seis gordo cuántas piezas tú te has comido el gordo cuántas piezas tú te has comido bálvaro tú te has comido todo eso y ponte que se te va la comida para donde se te va la comida para la valliga para el mismo se va para el bien para el bien para el bien a mi se me va por todos por todos los lados hayato en qué tú estabas pensando la vez que estabas en la calle el sol que tú te llevaste el vaso te aliste con el vaso cuando nadie aquí se lleva la bandeja tú te ibas a llevar ese vaso era te ibas a llevar ese vaso te ibas a liquidar yo te ibas a querer de plato que iba a hacer Kevin con el vaso preguntar que iba a hacer con las pelotas hey wey wey muchacho wey ahí mi madre de muchacho nació como que se llama salsa babi y hablo de que babi payola patate como quiere ponerte tú estás dando la payola porque todos los tubos dicen que se le cae con seis dos 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 yo no sé qué fue lo que le dio a Kevin de repente pero tú te metiste toda la tola toda la vaina toda la tola salsa loco está buenísimo dice que está buenísimo que loca es, mira porque tiene mucha grasa esto para yo la pata para yo coger la mitad para mí como es? para yo coger la mitad para mí como así para yo coger la mitad para mí para yo coger la mesa el tipo para yo está aquí, para yo, para yo mira por lo que le dio a Kevin de repente fue serio él te dijo que tenía hambre no sé por qué está comiendo cuidado con los pies para afuera el que está contento es llévere vamos a esta parte de otra vamos a esta parte de otra vamos a esta parte de otra esta parte de esta que hay bárbaro bárbaro el loco mete a ver con cuántas piezas más tú estás altas ya teniendo? con 10 ¿sabes? ¿sabes? no sé ya me despediste dos platos de sancocho y ahora rematáte con eso está comiendo pina esto se lleva la cuerda esto se lleva la cuerda esto se lleva la cuerda no se sabe es de pobres pavo mira, gasta c'llow hay comerciarles que es rica cola ¿tú no te lo sabes? ah vale dale el pote a papo que es que rica cola, eh que rica cola, eh jajajajajaja Es una mitad para mí. ¿Qué marca es? 100% jugo rica. Mira la papita. ¿Qué marca es? Jugo rica. ¿Están altos ya? Hay una de las que en Payola está light. Payola para la papita light. Dice él que no coman eso, queso pique malo. Cayó, cayó. En un segundo, él dijo que no coman eso, queso pique malo, queso no es malo. No coman salsa ya. Jugo jugo jugo. El muro para darle paul. Esa salsa es lo que es buenísima. Kevin atendiendo platita. ¿Quién sabe qué fue Kevin le dio hoy? Todos los días y quiere grabar menos hoy. y y bando a lo elevado drama guapo un mulote saco para llorar para el muro y gente y en el carnet el carnet el carnet el carnet el carnet el carnet luar i vino i para u i found love ¡Vamos! ni el estómago de él tampoco Dile, dile Dile, dale Dile, dale ok Dice el banco Dice yo el violista en la casa Dice ok Madre, corre, corre Que me llamó él y que donde la vive él está Mireta como la lotería Pásame una carne gorda con una servilleta Una carne con una servilleta Pásame una carne gorda con una servilleta Pásame una carne gorda Una carne con una servilleta ¿Cuál es la moca que tú haces? ¿Qué? ¿Cuál es la moca que tú haces? Yo tengo moca ¡Dios Dios mío! Me pasó como papo Oye, yo me mandaba No va a comer masacha ya. Adiós que no es talo, ven a viajar. Como que no es talo? Y como tu muerdes tan duro sin ese diente? No lo sabes. Es verdad? Ve como el muerde la papa. Muerdela, muerdela. El diablo tiene fuerte lencías. Los viejos muerden durisimos. mmmm esta añugado ya guau guau que es altura ala ala yo no me voy conforme de aquí porque yo quería 10 piezas y me comí 7 más jajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajaja m Excelente Adiós. 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 Y bueno gente, eso fue todo. Nunca olvides suscribirte al canal, activar la campanita, te habla psicópata, click, el rey del ala, ala, pase para acá diamante para el free. Gente, si este video llega a 10.000 likes, seguimos subiendo más blogs, o sea, blog, video blog, creo que así que sí, 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 ok. Si llega a 10.000 likes, seguimos subiendo más videos del Chilin, Ayato y El Gordo, así que bendiciones.